Los Premios Trabajo Social del Siglo XXI se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor y apoyo a los servicios sociales y a la profesión del trabajo social. Se conceden a petición de las y los colegiados. Este año entregamos, lo decía Emiliana hace un momento, entregamos este premio a María José la Calzada de Mateo. María José nace en Logroño, aunque como ella dice es aragonesa de adopción. Su vocación docente comienza ya en 1987 como profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social San Vicente de Paúl, donde permanecerá hasta su cierre en 1999. En el 2007 comienza como profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo Social, donde continúa su docencia y actividades en la que participa en diversos másteres de otras universidades españolas. Además, realiza estancias como profesora Erasmus en la Universidad Libre de Bruselas. Además, es doctora en Historia Moderna y Contemporánea. Casi nada, lleva 30 años formando a trabajadores y trabajadoras sociales en nuestra comunidad. María José tiene numerosas obras publicadas sobre temas muy diversos, estudios de género, sobre el humanismo, la masonería y sobre todo sobre Concepción Arenal, una de las pioneras del trabajo social y a la que ha dedicado muchos artículos y varios libros. Incluida su tesis doctoral, mentalidad y proyección social de Concepción Arenal. La otra mitad del género humano, la panorámica vista por Concepción Arenal, que fue premio Victoria Kent en 1994 y más recientemente Concepción Arenal en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 2021 resonando la voz de Concepción Arenal, Derechos Humanos y Justicia Social. Los últimos años ha colaborado con nuestro Colegio Profesional participando en 2016 en el ciclo Pioneras del Trabajo Social, en 2017 en la exposición 50 años de trabajo social en Aragón y desde 2019 en el seminario sobre Concepción Arenal, que ella organiza en la facultad. María José nos enseña que Concepción Arenal centraba su mirada en la dignidad de todo ser humano y trataba de dar respuesta a las necesidades, mejorando los medios y recursos, humanizando las relaciones para que a través de la libertad se pudiera conseguir la igualdad de oportunidades y una mejor distribución de la riqueza. Veamos un vídeo. ¡Gracias! 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 Hemos visto el vídeo. Hemos visto el vídeo. Vamos a recibir con un aplauso entrega en el premio don Adrián Jimeno Redrado, director gerente del Instituto Aragonés de Juventud y el vocal de la Junta don Joaquín Esbert. Gracias. Pues cuando hace unos días me llamó Noemi, que estaba a punto de entrar en clase casi, y me dijo esto, pues ya le dije, me quedó sin palabras. Y me dijo, bueno, vete recuperándolas, que por lo menos cinco minutos deberás hablar. Pero ciertamente, ante este vídeo preparado con tanto cariño, ante toda esta serie de sorpresas agradables, pues que me puedo quedar también sin palabras. La idea que sí, que quiero compartir es que me hace mucha ilusión, es como un reconocimiento muy bonito de que me sintáis tan próxima dentro de la profesión y me digáis de estas maneras que he podido contribuir durante muchos años a la formación de personas que se van a dedicar al trabajo social. Me viene a la mente, como lo habéis mencionado, la Escuela de San Vicente de Paul, donde estuve en sus últimos años, y la personalidad de José Manuel Arenal, al que seguramente muchas de las personas que estamos aquí recordamos. Y un día me vino a decir, mira, esto no es que sea confesional, no. Yo no quiero algo confesional, pero sí que me gustaría transmitir, ya sabéis, era un artista, ¿no? Hice así un gesto, un toque especial, ¿no? Y no sé, qué transmisiones de este tipo de energías blancas, bonitas y demás, pues hemos ido compartiendo y haciendo. Empecé en el siglo XX, estamos en el XXI, pero además comencé tratando de formar desde el siglo XIX, como en la historia social. Y ciertamente estamos como abarcando muchos, muchos siglos. Y sí, yo he dado todo lo que he podido y sabido, pero he aprendido muchísimo junto a todos vosotros y a todas vosotras. Y ciertamente el toque que me da el estar en contacto con todos estos profesionales en la realidad viva, humana, del día a día, pues es un aprendizaje fantástico y un regalo que me estáis haciendo todos los días. Y sigamos por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!